¿Qué? ¿Preparándote un paladín a la taza? Sí, me encanta. Es como el chocolate a la taza de toda la vida. Y se prepara simplemente vertiendo leche hirviendo en la taza. Y luego ni fregar cacharros ni limpiar la cocina. Yo también tengo derecho a disfrutar, ¿no? Las cosas claras y el chocolate espeso. Paladín a la taza, tan bueno, tan fácil.